con alegría y con la buena vibra los saludamos hoy bienvenidos a este mi taller tu taller nuestro taller aquí aprendemos todo lo que tiene que ver con el mundo maravilloso de las manualidades tendencia arte color tenemos diferentes talleres para que ustedes puedan aprender y emprender quiero recordarles que estamos presentes en todas nuestras redes sociales y hacerles la invitación para que se puedan conectar allí con todos nosotros yo soy jazz schuller y como siempre los acompaño aquí para que podamos indagar en todo lo que tiene que ver en esas técnicas que siempre tenemos para ustedes trayendo algo diferente el día de hoy así que quédense allí sentaditos sirvan su tintico sirvan su café conéctense con nosotros las personas que ya están activadas a través de nuestra página en facebook bienvenidos dejen sus comentarios y realicen sus preguntas recuerden también que nuestra cuenta de instagram todos los días les posteamos quién será nuestro invitado y el taller que vamos a tener y en nuestro canal de youtube ustedes pueden ver todo el contenido de nuestro canal y disfrutar el paso a paso de nuestros talleres hoy quiero empezar con una frase también que me parece muy linda y propicia para cada uno de nosotros en especial para ustedes que están allí al otro lado de la pantalla y dice así quédate con quien confíe en ti y en tu emprendimiento más que tú mismo así que volvemos a lo que hemos estado hablando durante toda la semana hay muchas personas que a veces nos critican sin conocer nuestro proceso sin saber cuál es ese recorrido que nosotros llevamos así que rodéense de personas que los apoyen que confíen en ustedes y en su trabajo que estén siempre ahí frente al cañón hoy estoy muy contenta de tener este invitado porque para mí es un invitadaso hace un par de años tuvimos la fortuna de encontrarnos en otro proyecto aprendí muchísimo de él tengo muchas figuras todavía en la casa todavía las conservo y hoy quiero darle la bienvenida porque estoy muy muy contenta de tenerlo aquí en nuestro programa a nuestro profesor alexander rodríguez profe bienvenidísimo y qué rico volverte a ver qué gusto ya bienvenido al taller y también pues de volver a cátele amiga hace mucho mucho tiempo que no venía y pues te cuento en algún momento hicimos acá un proyecto en otro programa bueno no voy a contar para en viviendo la vida nos dijiste que estuviste así bueno si es lícito contarlo si estuvimos en viviendo la vida hace un tiempo y pues fue muy grato un tiempo que compartimos proyectos de origami pues con todas las personas que nos veían aquí y pues hay que te digo bueno quiero pedirte una licencia y es la siguiente bueno a mi abuelita que ya no está con nosotros le hubiera encantado verme aquí porque ella era fiel televidente de este canal digamos de la franja de fe bueno y también de aprende y venda y ella le hubiera encantado vernos pero entonces tengo una ocasión feliz y es que resulta que en estos días cumplió años mi sobrina emilia entonces ella quiere que le dedique en el programa entonces milita te dedico el programa bueno entonces feliz cumpleaños para emilia que rico que estés conectada con nosotros y entonces para ti hoy está dedicado este programa un programa muy bonito muy bonito que quisimos mostrarles a ustedes es una técnica diferente origami técnica en papel ya vamos a hablar un poquito de dónde viene esta técnica de cómo se trabaja pero hoy vamos a aprender a hacer un nacimiento de este nacimiento tan espectacular y esto es en papel ya vamos a ver qué tipo de papel es mientras tanto pues veamos el listado de materiales que tenemos para el día de hoy recordarles también que compartamos nuestra transmisión para que más familias se una y así de esta manera podamos apoyar a todos nuestros emprendedores entonces nuestro listado de materiales para el día de hoy lo tenemos aquí en pantalla recuerden que ustedes pueden tomar sus fotografías que pueden también anotar allí en esa agenda de manualidades lo que vamos a estar utilizando es muy fácil porque prácticamente eso lo vamos a tener que utilizar papel así que nuestros materiales aquí ya se los voy a leer mis amores lindos para que ustedes estén muy muy pendientes que se me perdieron aquí listo aquí ya los tengo vamos a necesitar el día de hoy pues aclaramos que vamos a realizar la figura de san jose pero que de esta base podemos realizar el resto papeles de 15 por 15 papel iris el que vamos a estar utilizando vamos a utilizar dos cuadros verdes un cuadro rojo un cuadro amarilla un cuadro del color de la piel del personaje en este caso pues un color piel un color rosadito clarito ya vamos a ver eso un cuadro de color del cabello si ustedes lo quieren café amarillo rosados y lo que como ustedes lo quieran una tira de 3 x 23 centímetros color café ok aquí para el bastón florecitas del bastón y cuatro cuadritos de 4 x 4 aquí está lista de materiales nuestro profe recordemos profe y antes de iniciar esta técnica tan maravillosa de dónde viene el origami bueno mira voy a tratar de hacerles corte esa historia porque es muy interesante ahorita pues que hay globalización y hay internet se presume que fuera creado en japón pero los que inventaron el papel fueron los chinos y hace mucho tiempo más o menos en el siglo primero o segundo entonces imagínense todo ese tiempo las personas doblamos instintivamente el papel no sé si te ha pasado seguramente a muchos les ha pasado que van a apagar un recibo y llegan con una cordial a la ventanilla entonces por instinto las personas doblamos entonces seguramente en china hubieran hecho algunas figuras primero que en japón porque pues hay una diferencia muy grande más o menos unos siete siglos desde la creación del papel hasta las primeras figuras japonesas pero les cuento que acá en américa pasaba una cosa interesantísima con muchos siglos de diferencia pero sin ningún contacto con los japoneses y es que acá en américa en centroamérica específicamente los mayas y los aztecas también hacían papel como si ellos hacían eso con las fibras de la mate y pues no sé si a ti te tocó leer pero para los que ya somos grandes y los que están ahorita en el colegio si te tocó leer el popolvú en el colegio el popolvú era un libro sobre literatura maya y ahí dicen que a las estatuas de piedra les ponían coronas de papel yas entonces si se pudiera probar que las coronas de papel eran plegadas la medio barbaridad genial de que aquí tuvimos algo parecido al origami autocto pero lastimosamente no se puede probar claro que parece ser que ellos cortaban el papel digamos ellos tienen la tradición del papel picado entonces parece ser que era cortado pero también hay otra cosa y es que acá también no sé si has visto gente que coge las palmas y hace animalitos si eso podría considerarse también plegado porque pues es plegado directamente se anuda y se hacen grillitos y cosas entonces eso tenemos hoy día pues ya las influencias son de todas partes del mundo vemos que había una tendencia que se puede identificar que era el origami tradicional que era como más esencial entonces la grulla de papel que ustedes han visto eso lo representa perfectamente y pensaban que sólo se hacía en japón pero resulta que ahora también hay gente que hace con más detalles entonces ya eso no es tan difícil de tan fácil de pronto deducir entonces el origami es un es un patrimonio de todos y pues qué chévere poderse los compartir porque va a ser muy económico lo que vamos a hacer voy a tratar de hacer económico fácil y divertido y recuerden que entonces vamos a empezar con qué figura profe con san jose bueno con san jose pero entonces hagamos una cosa primero yo sé que también pues como mi abuelita que uno llegaba al programa entonces no tenía los materiales listos porque pues los sintonizaba y entonces o qué hago ahora entonces con lo que tengan en la casa entonces bueno los papeles de 15 por 15 son los que se consiguen más en algunos en algunas papelerías y como estos que tenemos acá estos estampados que son muy bonitos espectaculares esto es como para la ropa entonces yo les recomendaría que dejaran esto como para la ropa pero supongamos que tienen ustedes hojitas de otro tamaño estamos de 10 por 10 por ejemplo de 20 por 20 entonces aquí tengo pues como el código de esto entonces aquí está este papel miren esta hojita es podría ser de otro tamaño y entonces lo que nosotros vamos a usar es inicialmente para el vestido dos cuadrados como le dijimos dos cuadrados verdes entonces que sean todos del mismo tamaño bueno también pues para las mangas entonces uno va a ser para eso y para bueno el velo es para el caso de maría o el pastor entonces luego vamos a dividir esos esa hoja en cuartos otra hoja pues del color del de la piel del personaje hice esa aclaración porque me pasó una cosa muy simpática en el barrio de una papelería que la atiende una señora que es que es negrita entonces yo le dije color piel y ella me dijo como el mío muy bien hay que tener en cuenta que hay que hacer la piel del personaje por eso decíamos que a gusto de cada uno exactamente otra cosa es que mira que leyendo pues la historia que es que es bonita pues bueno la historia de los reyes magos es muy simpática y también llena de folclor entonces uno siempre ha relacionado que el rey mago negro es melchor y resulta que no el rey mago negro es maltasar hemos aprendido algo nuevo si exactamente entonces supongamos que ustedes tienen cuadrados como estos entonces miren la escala que vamos a usar entonces nosotros le dijimos a los que hicieron juiciosos la tarea papel de 15 por 15 entonces pues bueno vamos a empezar con eso entonces bueno yo tengo acá una tabla para cortar y una regla metálica para cortar con bisturí pero si ustedes tienen tijeras no hay problema yo voy a cortar esto acá con bisturí pues para que nos rinda más pero con ciertas precauciones que también les voy a compartir entonces vamos a empezar entonces con los cuadrados verdes bueno yo tengo acá muchos papeles digamos estos papeles son bicolores pero no tienen que ser necesariamente bicolores entonces el hecho de que sean bicolores nos ayuda a entender por el caso del blog por dónde empezar entonces este primer procedimiento no importa por dónde lo empecemos porque igual luego le damos el sentido entonces vamos a hacer las mangas del personaje ustedes ven que hay todos los personajes tienen como los bracitos y las mangas entonces las mangas se hacen con un cuadrado que uno le corta por la diagonal pero bueno la primera precaución es si ustedes no tienen en su casa en una superficie como esta para cortar no hay problema pueden hacerlo sobre un vidrio o pueden hacerlo sobre una tabla o sobre varios papeles pero entonces teniendo en cuenta lo siguiente por favor las reglas plásticas sólo usen las para medir las escalas no corten con esto porque bueno aquí pues esto es un bisturí de seguridad todavía no tiene la cuchilla esto si se corta la regla da para un accidente desagradable entonces a todos nos ha pasado también a mí me pasó para que no les pase entonces una regla metálica una regla metálica y con ella vamos a cortar entonces ahorita de pronto les voy a decir unas cosas que parecen bovísimas pero pero pasan y eso es bueno sí siento de bueno entonces mira hay bisturí como este que les recomiendo que tengan si ustedes hacen muchos trabajos pueden usar el escolar pero entonces el seguro del bisturí escolar no es muy no es muy muy confiable este lo bueno es que aprieta muy bien entonces ahí está listo entonces ahora uno ubica acá la regla y entonces bueno miren lo que les digo puede parecer una bobada pero pasa por favor verifiquen por dónde va el corte porque una vez le pasó a su profesor que dejó el dedo aquí pues pasó el bisturí y también pasó el bisturí por el dedo por el dedo entonces mucho cuidado con eso por favor bueno lo segundo es que bueno ustedes aseguran bien su su bisturí otra cosa es que uno está acostumbrado a que tiene el mismo bisturí de toda la vida entonces eso está desafilado sobre tal les digo qué pasa cuando eso porque si ustedes se dan cuenta la cochilla del bisturí tiene como unos canalitos sí eso es para partirlos para que cuando se le acaba el filo al primero entonces poderlo cambiar entonces ahorita más adelante les muestro que es que este recién lo cambió esta mañana entonces aquí lo aseguro no no saquen tanto el bisturí o sea ni tan poquito apenas sino que así más o menos puede ser exacto sí que te quede aquí más o menos un centímetro está bien pero bueno entonces vamos a hacer el corte acá entonces vamos a tratar de hacerlo firme una sola pasada entonces aquí ya mire que mis dedos no estén por el camino del corte y entonces sacamos acá esto entonces este corte lo hice en diagonal también lo pueden hacer con tijeras no se preocupen cuando les voy a mostrar acá con cómo lo haríamos con las tijeras pero pues bueno solamente lo dejamos con tijeras o bisturí entonces dobla uno por la diagonal y corta con las tijeras unas tijeras escolares normales entonces te lo voy a dejar acá pues para otro proyecto no voy a desperdiciar y aquí está entonces mi corte ya con eso tenemos la primera parte que es la de las manguitas entonces démosle un poquito de tiempo a la gente que lo está cortando en casa y el otro cuadrado pues va a ser para hacer el vestido entonces por aquí tengo otros y bueno claro que acá pues uno puede digamos yo soy muy convencional entonces voy a hacerlo verde pero ustedes podrían hacerle otros colores bueno imaginación sé que no le falta que quieran exactamente entonces bueno entonces ya les dimos tiempo entonces miren lo que vamos a hacer las mangas son muy fáciles entonces yo tengo acá estos dos triángulos tienen el otro color por la otra cara entonces les di la vuelta y voy a sacarles esta línea entonces entonces ayúdame acá un poquito y mostramos que miren que yo sé que ya saben bastante a ver si recuerdo de manualidades y de lo que compartimos pero entonces para mostrarles que bueno miren nosotros no nos pusimos de acuerdo estamos haciendo esto juntos acá entonces bueno que hice yo acá ya entonces mira saqué este esta línea uniendo los dos extremos más largos de este de este formato que tengo acá listo entonces vamos a marcarlos ahí mientras tanto listo entonces cuando hacemos esto entonces aquí le afilamos un poquito bueno y ah bueno entonces aquí viene también otra recomendación yo sé que pues en algunos casos algunas personas que tengan problemas con las falanges distales de los dedos de pronto alguna alguna molestia entonces pueden doblar también con una herramienta vamos con el borde de estas tijeras pueden ayudar con este borde de la mano también llegado al caso entonces pero bueno entonces luego lo vamos a desdoblar y la única teoría de hoy vamos a llamar dobleces en valle a los que quedan como un canalito dobleces en valle en valle sí y el opuesto se llama montaña entonces dobleces en montaña dobleces en valle la única teoría de hoy tranquilos entonces vamos a dejar esto por acá donde hicimos acabamos de hacer nuestro doblez y ahora vamos a hacer esto mira no todas las veces uno marca toda la línea completa como en este caso sino que aquí espérame para mostrarles bien voy a hacer un doblecito que está comprendido entre la línea que hicimos aquí va a tomar los dos extremos de esta línea desde este este punta que tengo aquí y voy a poner esto acá no lo vamos a marcar todo pero sólo lo vamos a marcar así un poquito de hecho si lo quisieran marcar con un lápiz y está bien pero pues con esto es suficiente digamos que en el origami trata uno de no usar tantas herramientas exactamente muy bien ya lo puedes quitar hay que se sepa que está listo entonces ahora hacia esa marca vamos a llevar la puntita que doblamos y ésta sí la vamos a marcar completa entonces mira y sale sale muy sencillo bueno entonces ahora vamos a tener en cuenta el eje que está en la mitad y vamos a cerrar esto entonces el color que les va a quedar ahí es el que va a tener la manga por si tenían el ver dudas ahí sí entonces bueno quiero mostrar esto ahorita lo hacemos juntos otra vez pero entonces quería mostrarles esto esto es para que no se confundan ahí con ciertas cosas de simetría que pueden que pueden confundirlo aún no ya les digo por qué entonces aquí enfrente estas dos piezas que acabé de hacer voy a dejarlas acá sosteniendo entonces voy a tomar esta esquina y la voy a llevar aquí y está acá la idea es que nos queden acá simétricas o sea que lo que está a este lado al lado izquierdo esté reflejado al derecho bueno esto no se lo deje hacer allá pero es muy fácil pero bueno era para mostrarles esto sí para que nos quede muy comprensible entonces pongámoslo así para que no haya pierdo sí porque uno pensaría mira tú este la regreso que si uno dobla la pieza por el otro lado no pasa nada pero entonces fíjate que no si te ponemos acá préstame la otra vez se ve diferente se ve diferente siento y por más que yo gire esto acá de todas maneras las puntas están por detrás entonces no funciona así entonces tenemos que dejarlas de esta manera si eso es la única observación ahí por el tener en cuenta porque estas son las mangas exacto y es como la parte esencial la primera parte del proyecto sí entonces bueno vamos a necesitar acá mucho pegamento blanco yo sé que algunas personas que hacen origami tradicional no les agrada pero en este caso lo hacemos primero por accesibilidad y segundo pues para que se puedan combinar colores y bueno porque este proyecto pues aprovecho para contarlo es de unos amigos de brasil el internet es maravilloso porque lo contacta un montón de gente muy chévere y gracias a eso volvimos acá porque es muy cierto entonces miren esto es de un libro que se llama santo de casa así está en portugués pero tranquilos que se entiende todo se consigue eso si toca por internet y es un libro donde muestran estos personajes y muchos santos invitan a la gente a que haga los santos de su país los santos de su país en origami me encanta si te imaginas por ejemplo no sé de méxico ver a la virgen de guadalupe en origami a nosotros aquí tradicional la virgen del carmen también que es la virgen creo que la virgen de los conductores las las vocaciones de acá pero entonces sería interesante y les dejo la invitación a ver si alguno se le mide a ser el padre marianito o la madre laura me gustaría eso sería muy chévere se la mandamos a los brasileños aquí vamos a trabajar con pegante pegante escolar ustedes lo pueden trabajar o con el colbón que tengan en la casa lo pueden hacer aprovecho aquí para darle saludos a carmen rodríguez que está conectada está ana también está carmen lizarazo y dice que bien me encanta todo lo que hacen y aprovecho para contarles que ya llegó el kit que me gané de figuras estilizadas muchísimas gracias lilian africano también conectada nos vamos a ir a un primer corte y ya regresamos aquí con mucho más en aprende y venda conectaditos allí regresamos a esta segunda parte de aprende y venda invitándoles a que sigan compartiendo a través de nuestras redes sociales recuerden que si llegaron un poquito tarde nuestro programa también se repite en horas de la noche y en la mañana por aquí siguen conectadísimos está acá caro le dice buenas tardes saludos para todos ustedes y está él si dice me encanta es algo nuevo hermoso y así es es algo diferente porque hacía muchísimos años en televisión no teníamos origami ya en esta primera parte profe hicimos los bracitos que fue la primera parte del del vestido de san jose de las manguitas de las restos del vestido como la túnica por decirlo así esta figura pues es estas figuras son un poquito abstractas digamos no se les pinta la cara no se lo recomendaría pero si quieren lo pueden hacer si seguramente habrá alguien lo haga y pues lo hará muy bien pero bueno mira entonces viene la segunda parte esa que les decía del vestido entonces esto lo dejamos aparte ahorita pegamos lo que hay que pegar vamos a tratar de hacer primero lo de doblar pues fíjate que aquí voy a hacer lo siguiente dejar el color atrás si su papel es de un solo color no se preocupen voy a hacer primero una marquita aquí uniendo lado con lado entonces pero una marquita aquí no más un pellizquito en una esquina entonces aquí está bueno y voy a ponerlo ahora así como un rombito entonces dónde voy a hacer la siguiente aquí a lo que en el lado que queda aquí al lado de este ángulo o sea en la esquina que está enseguida así para que entonces no importa en cuál pero tiene que es la que está aquí o sea no al frente entonces miren voy a hacer esto otro acá otra vez y aquí está la marquita no más listo entonces ahí está únicamente así te voy a aprovechar acá que tengo las reglitas para mostrarles lo que viene ahorita entonces y también puede servir si el doblez que viene se les dificulta mucho entonces vamos a hacer un doblez que va desde este vértice el opuesto a esto hasta las marquitas que hicimos aquí aquí está una y echemos la otra reglita para hacer la otra no es que tengan que hacerlo así sino es para mostrarles cómo va primero esto para que lo puedan entender bien en casa exactamente así para no rayar vamos pues que yo le he hecho marcador a veces las figuras pero qué pesar llenarlo de rayitas pues para que nos queden limpios entonces bueno entonces observemos acá si uno ya tiene algo de práctica tal vez el profe la tiene entonces ya le sale esto a uno más o menos fácil pero si el papel es sobre todo muy grande entonces pueden ayudarse con una reglita si esto no les queda exactamente aquí no se preocupen que esto lo vamos a hablar después entonces no hay problema aquí muestro entonces cómo lo haríamos con la reglita dejaríamos más o menos un milímetro antes del doblez y entonces ponemos esto acá encima ya nos queda por donde y ahí sale sale bastante fácil de todas maneras no se preocupen vamos vamos a simplificar todo lo más posible para que la gente no se descalifique mira cuando yo hice talleres en redes de bibliotecas lo que yo hacía más era motivación digamos por eso pues me pareció simpático cuando vi los programas que tú haces motivación entonces a la gente tocaba decirle usted puede hacerlo tranquilo si no lo ha hecho antes aquí tenemos un numeral que es numeral ya tú puedes entonces si ya lo puede hacer ustedes también lo pueden hacer en casa es así simplemente es querer es poder y no siempre cuando estamos aprendiendo una técnica nueva en este caso si de pronto es la primera vez que vamos a coger esta hoy una hoja y vamos a empezar a hacer el manto de san josé muy seguramente no nos va a salir a la primera hay que ensayar y hay que ensayar y hay que darle hasta que ya lo logremos a bueno me encanta eso entonces les sigo contando entonces bueno ya tuvimos un poquito de tiempo paren aquí igual ustedes ya saben que queda grabado y más adelante les decimos dónde pueden mirar entonces bueno mira ya tenemos esto aquí entonces esta esquina que me quedo acá la voy a llevar hasta este punto más o menos digamos no es necesario que usen la regla pero pues voy a mostrarles como para que tengan esa intuición digamos de razonamiento visoespacial vamos a doblar más o menos hasta aquí pero ya les digo esto no tiene que ser necesariamente con otras cosas más allá de sus manos y los papeles entonces aquí ya está y pues bueno la otra parte consiste en eso entonces ya les digo si esto no les quedó exacto no hay problema porque lo que vamos a hacer acá es doblar como la forma que queda para el cuello de este vestido entonces no la hagan tan grande no tan pequeña este puede ser un buen punto y marcamos acá entonces bueno para las personas que de pronto se les dificulta un poquito pueden dejar esto así pegarlo a casi pero para quienes les gusta así los retos y eso también veo que lo hacen aquí en el programa entonces les vamos a dar una forma más apegada al origami de hacer lo que sigue entonces abrí esto acá y observen que aquí quedaron estas marquitas sí entonces bueno voy a hacer esto mira voy a doblar primero por esta línea que está acá así y luego entonces voy a cerrar esto acá encima entonces y entonces para cerrar esto casi necesidad de pegante voy a meter esta pestaña acá debajo y si vieron aquí y puede que se les les hagan arruguitas bueno no se preocupen que se pueden resolver después y la idea es que esto quede así traslapado pues fíjate que esto nos permitió acá prender otro pliegue nuevo cerrar esto acá y aquí queda una ranura donde más adelante podemos poner el cuello del personaje entonces lo voy a repetir acá otra vez pues ya les digo si les parece esto muy complicado simplemente dejen esto acá y lo pegamos pero si quieren retarse un poquito que sería lo ideal vamos a hacer primero este doblez luego escojan un lado miren lo voy a hacer ahora al contrario para que vean que en ambos lados funciona pongo esto acá y ahora voy a meter esta esquina acá por dentro y miren que esto seguramente ya les salió y sobre todo si hay niños ahí en la audiencia porque me imagino que los hay que esto ya les sale a ellos como por derecho propio ahora que ya están en vacaciones ya lo pueden hacer si eso esa figura del jueguito se hace así eso ha pasado de niño en niño eso no tenemos que enseñar a los profesores bueno ya tenemos acá entonces dos partes de este vestido entonces todavía no las vamos a pegar solamente para demostrarles más o menos cómo vamos a hacer más adelante entonces aquí uno le pone esto así vamos estas esquinas para atrás pero bueno entonces vamos dejemos eso ahí por el momento vamos entonces ahora con las partes de la que van del color de la piel del personaje entonces supongamos que ustedes no encontraron un papel de 15 por 15 y les tocó tomar su hojita de pronto del bloque escolar que quedó del niño y aquí está su hoja entonces vamos a recortar acá si quieren de una vez bueno vamos a recortarlo como si fuera el cuadrado de 15 por 15 entonces simplemente lo voy a marcar acá vamos a ustedes ya lo tienen listo entonces tengan un poquito de paciencia recuerden que estamos haciendo esto en consideración a la gente entonces voy a medir acá 15 15 y podría hacer dos formas acá podría trazar con la regla y recortar con las tijeras o podría hacerlo como lo voy a hacer ahora que es que ya tengo las dos marcas acá entonces voy a cortar con el bisturiento de lo mismo voy a poner esto aquí miro que la trayectoria pues no estén mis dedos entonces tengo esto acá poquito y vamos a cortar pues aquí corto esto esto voy a cortar acá esto como si fuera un cuadrado pero digamos quienes quieran economizar un poquito de tiempo damos como les había mostrado ahorita acá el cuadrito como supongamos que ustedes tienen su cuadrito y de 15 por 15 entonces observen que yo lo doblé acá en cuartos le hice estas marcas y es lo que les recomendaría hacer pues para que te quede un cuadrito un cuarto del tamaño para él para la cabeza este es un cuarto para el cabello pero no sería con el papel de este color y los el otro cuartico lo vamos a vivir en cuarticos también para sacar las manos y el cuello si ustedes quieren de una vez porque la medida de esto como es la mitad de 15 centímetros o sea es 7.5 pueden ir 7.5 acá 7.5 aquí y cortar esto de una vez pero yo lo voy a hacer acá cuadrado pues como imaginando que ustedes tienen su bloque ahí y como dividimos todo de una vez entonces vamos a hacer esto acá pues ya les digo como como bien nos quedó del tiempo de la contingencia de salud hay que tener un poquito de paciencia cuando uno hace tutoriales de vídeo porque todas las personas pues no entienden igual todos no tienen la misma calidad de conexión algunos ven el programa en la televisión y miren aquí me desvié un poquito algunos no tienen digamos están viéndolo en un teléfono entonces se les puede cortar la señal bueno entonces bueno miren lo que vamos a hacer ahora voy a dividir en cuartos la hoja que es uniendo lado con lado acá un cuadrito y lado con lado acá entonces me van a quedar dos cuadrados bueno cuatro en realidad pero me van a quedar dos para un personaje y dos para otro entonces ahí pueden ustedes ir cuadrando sus cosas entonces bueno voy a recortar esto acá como les muestro entonces primero voy a cortar acá los cuarticos este cuartico no lo olvidemos con la regla metálica importante regla metálica si podría ser también una regla de madera que ya casi no se ve pero entonces también está el riesgo pues de cortarse entonces mejor una regla metálica miren que la escala está ya se le borró que tiene unos abriles de esta regla pero la escala rara vez uno la usa en las reglas metálicas miren aquí está entonces aquí ya tenemos disponible después de este corte este que va a ser la escala para la cabeza voy a dejarla acá un momentito y voy a dividir en cuartos esta otra con la que vamos a sacar las dos manitos del san jose y el cuello que pues con una amiga que se llama maría zarate que ella también hizo este pesebre muy juiciosa entonces tenemos el libro y ahí está en portugués entonces en la palabra les va a causar algo de gracia la de cuello porque dice pescoso como pescueso pescoso entonces si consiguen el libro es vale la pena porque el libro está en portugués pero no entiende absolutamente todo dicen que de hecho nosotros ya hablamos un 70 por ciento de portugués si seguramente si de hecho la gente que viaja ya no tiene que preocuparse aprende a falar portugués ay qué bien yo quiero ahí están recuerden ustedes interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en facebook allí los estamos leyendo déjenos sus saludos cuéntenos desde donde se conectan el día de hoy recuerden que nuestro numeral es y yo soy aprende y venda hoy estamos elaborando un nacimiento o pesebre la sagrada familia en origami estamos trabajando el cuerpo principal que es el de san jose y de este pues va es como la base para que ustedes puedan realizar otros las otras figuras bueno entonces les muestro por última vez acá mi recorderis para que vean lo que hicimos bueno entonces sacamos este cuartico que es para la cabeza y sacamos estos cuarticos más pequeños aquí va a sobrar uno que nos queda para otro personaje entonces dejémoslo por aquí lejitos perdonen porque yo estoy haciendo desordenado si no me lo aprendan y entonces vamos a empezar con la cabeza que es súper sencilla entonces y que también sirve para otra parte del del personaje que es como el aura que tiene ahí esa esa oreola que uno le ve detrás también aquí está mi cuadrito para la cabeza se le va a sacar una diagonal es sencillo vamos a hacer esto que llaman doblar en servilleta esto entonces vamos a marcar acá de esta forma ay ven que yo dije que iba a hacerlo con jazz entonces bueno entonces voy a sacarte no yo simplemente estaba mirando no pero esto es fácil seguro vamos a dejártelo acá entonces lo vamos haciendo juntos para que vean todos que lo podemos hacer entonces que hice inicialmente si su papel fuera de dos colores dejen el color atrás como este es de un solo color entonces no hay problema vamos a sacarle una diagonal bueno entonces ahí la sacamos la sacamos juntos y entonces miren que no lo estoy pasando yo ella está haciéndolo ya juiciosito entonces ahora vamos a hacer algo que en el origami lo llaman base cometa que es que tomas un extremo de la línea que acabas de hacer puede ser este o el otro no importa y los dos lados que están en ese extremo los vamos a doblar sobre el eje de la mitad entonces mira esto es como les dije sencillo aquí pues que quede uno al lado del otro no que no se pase ni se atrase sino que quede justo ahí y pronto se me estaba pasando un poquito entonces ahí está y esto es lo que llaman en el origami una base cometa entonces les muestro acá mientras lo van haciendo aquí está desdoblado están las rayitas que hicimos lo vamos a hablar acá a la mitad visto aquí voy aquí voy aquí ah bueno ahí vas no hay problema entonces vamos a voy a tenerte en cuenta pues para la gente que lo está haciendo en el gasto profe dice entonces vamos doblando esto aquí bueno entonces esta parte corresponde a la cabeza ahora en la parte superior si lo llamamos así esta que está aquí tenemos este vértice y vamos a tomar esos dos lados y los vamos a hablar sobre el eje que está en la mitad es como hacer otra cometa pero fijémonos que aquí la forma cambiado entonces se ve algunos llaman a esto diamante bueno si lo ven así en un libro no hay problema y si viene un diamante me lo compran entonces observemos que aquí observemos que acá vamos a decir para que se acuerden digamos esas similitudes también ayudan a la memoria miren cómo se ve esto acá esto lo vamos a dejar ahí dobladito bueno entonces viene otro paso ya con eso repitiéndolo en ambos extremos tenemos la primera parte de la cabeza entonces pueden empezar por donde quieran si quieren aquí o acá miren que aquí esto no me quedó tan exacto a la mitad pero bueno lo voy a arreglar entonces observen que vamos a hacer ahora vamos a tener en cuenta este vértice y vamos a tener en cuenta estos puntos que estoy sosteniendo entonces hacia esos puntos voy a doblar primero un lado y luego el otro no importa cuál hagamos primero voy a poner esta esquina acá la marco bien luego la desdoblo y la repito hacia el otro vértice que les había mencionado entonces miren la idea es que queden estas dos líneas acá entonces ah bueno espérate porque aquí tengo que mencionarte vamos a dejarlo acá para que lo vean y entonces mira es hacia este vértice hacia acá sí aquí y aquí entonces es bueno que esto nos pase porque pues la gente que está mirando pues en la pantalla pues puede puede suceder lo mismo exacto entonces les aclaro entonces desde aquí hasta estos puntos bueno entonces vamos a hablar acá y acá listo entonces una vez hemos hecho esto vamos a darle la vuelta y repetirlo aquí otra vez entonces lo bueno es que acá la base cometa la vamos a usar muchísimo entonces qué bueno y esta repetición también la vamos a usar entonces me acelere un poquito entonces vamos a hablar aquí es hasta la esquina no se te olvide eso que no se te pase ni desde atrás sino que te quede justo la esquina listo hay algunas personas como te dije entonces en las clases en vivo pues digamos o en presenciales entonces uno les puede mostrar esto entonces por eso hay que tener un poquito de paciencia porque pues acá todos tienen que fiarse de la imagen listo muy bien entonces ya está lo último es para esto tomar esas líneas que ya hicimos y hacer un pellizquito acá en la esquina y aquí sacamos juntamos esos dos bordes y esto lo vamos a pasar a un lado espero que siempre se me hace eso ahí es donde tengo que mostrar pues aquí y esto lo pasamos al lado que queramos en esto llega acá más o menos nos va a quedar acá una forma muy interesante cuando lo repitamos acá abajo que es lo que debemos hacer ahora que es un polígono de siete caras un octágono ahí si quieren ustedes a pegarse a la geometría si muy bien entonces espérate voy a dejarlo acá y te muestro acá entonces mira este piquito lo pones aquí a un lado y acá hace lo mismo no importa si quedar iguales si queda uno acá no pasa nada si es esto va a ser la parte de atrás del personaje y esta va a ser la parte delante así nos queda esta forma listo espérate voy a dejarlo acá y ya te doy una manita entonces hay que ver no estaba tan mal si aquí se de pronto se te torce un poquito no pasa nada dejamos una parte hacia hacia donde vamos a poner el cabello más adelante entonces no hay problema hagamos entonces ahora otras partes que son más fáciles que estamos esta la hicimos primero entonces vamos a ir alternando cosas más sencillas y otras no tan sencillas aunque no me parece esto esencialmente difícil entonces mira te voy a dejar a te uno de los de los de los cuarticos que cortamos miren los cuarticos para las manos y el cuello vamos a hacer las manos son fáciles entonces inicialmente vamos a hacer otra base cometa acuerdan una diagonal primero si el papel es de dos colores el color atrás yo voy a hacer esta acá con esta hojita y está con esta espero que emilia esté haciéndolo ya en la casa sí 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 bueno cuéntenos ustedes qué opinan a través de las redes saludos a miriam cortés que hice un saludo para el profe para todos muchas gracias creo saber quién es bueno pero de todas maneras bueno no voy a citar de pronto si no estoy equivocado pero bueno gracias miriam gracias a todos entonces bueno ya hicimos esto acá entonces acuerdan la cometa era doblar los bordes de un extremo sobre el eje que está ahí que nos queda acá esta forma que en méxico la llaman papalote un papalote bueno pues mientras nosotros hacemos esta figura cometa organizando aquí para hacer las vanitos nos vamos a esta pausa y ya regresamos regresamos a prende y venda y continuamos aquí entonces estamos elaborando y las manitas de nuestro san josé las manitos entonces tenemos acá las cometicas dos cometicas pequeñas entonces solamente faltan dos pasitos entonces el primero de ellos es tomar este vértice estoy señalando acá el que nos quedó puesto y lo vamos a doblar hasta donde están esas otras esquinitas de juntas como en diagonal si no 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 en diagonal no mira simplemente que este pico toque acá eso así justamente entonces mira y eso lo hacemos en la otra también entonces que este piquito toque aquí listo y lo último es cerrarlo por la mitad mira y ya tenemos las manos ahí ya tenemos las manos si salen rapidísimo entonces mira ahí están entonces bueno perdonen porque nos toca hacerlo en esa escala pero de pronto en un papel más grande hubiera sido más fácil mostrar vamos a hacer el cuello mira el cuello es súper rápido es simplemente tomar una esquina doblar hacia este lado mira así digamos esto es más o menos un tercio de esa esquina pero no tienen que sacarlo tan exacto mira estoy doblando así tome esto espera que siempre mejor mundo haga eso lo pongo aquí y esté acá encima que quede aquí como un coro y este es el cuello mira es una cosa súper rápida estas partes son muy fáciles bueno entonces las vamos a ir dejando acá entonces ahora mientras ustedes alistan su papel entonces les muestro otra vez la escalita vamos a necesitar dos cuarticos del color del cabello si yo tengo acá esto ya cortados los tengo acá en color negro pero pueden ser marrones otro color el que ustedes quieran vamos que es lo que su creatividad les dicte entonces bueno entonces qué vamos a hacer otra vez te acuerdas cómo se llama la base la base cometa cometa papalote la base cometa entonces vamos a hacer cometas acá ayúdame con un y yo hago una acá entonces miren esto acá lo sacamos todo ah bueno aquí de pronto miren me quedó un poquito un poquito disparejo puede pasar yo corté un poquito de prisa entonces uno puede cortar acá lo que sobra pero no se preocupen si es el caso saquen la diagonal que toque exactamente las dos esquinas y ya estuvo y recuerden que doblamos acá la mitad de esta forma y aquí también aquí también la base cometa entonces bueno mientras tanto pues tú qué vas a hacer vamos a esta parte que es muy fácil que es la parte de la barba estamos con esto vamos a hacer la barba y el cabello entonces para la parte de la barba que esa la haces tú te acuerdas simplemente pongamos esta esquina acá como en el como en el en las manos eso listo ponlo ahí listo y entonces ahora préstamelo un momentito entonces ahora lo que sigue es esto lo haces tú entonces mira este borde lo voy a unir con este listo y eso es todo para esa parte temporalmente para el cabello digamos si esto también aplica para el cabello de todos los personajes uno hace la base cometa el color que se ve acá los papeles de dos colores si es de un solo color no importa debe verse así este va a ser el color del cabello de mi personaje entonces lo que voy a hacer ahora es que esta esquina también la voy a doblar como hizo ya sabrita como hicimos con las manos estos tienen muchos pasos comunes entonces es fácil de recordar y lo voy a dejar ahí por el momento sin tenerlo en cuenta voy a abrir estas dos capas y observemos que aquí tenemos lo siguiente tenemos esta línea y esta que hace en ángulo acá y aquí también entonces lo que voy a hacer es doblar esos bordes los junto aquí junto esto acá usando esas líneas como referente aquí lo vuelvo a hacer de esta forma listo para posteriormente cerrar esto acá por la mitad entonces acá ya esto nos queda para el cabello y lo que sigue para pues darle forma es tomar este triangulito doblarlo para atrás y por la misma línea estamos cambiando el sentido le damos la vuelta y vamos a unir estos dos extremos eso es todo por el momento es como les dije pues sale muy fácil pero es como armar un rompecabezas estamos acá armando varias partes estamos sacando primero todas las piezas exactamente entonces con esto pues ya podemos armar parte del personaje básico perfecto es justamente como lo vamos a hacer y es algo que se repite en todos obviamente no todos tienen barba pero todos si tienen el cabello igual la barba también pues yo se la pongo no sé ahí si es una idea mía yo le hago barba también al Baltazar pero ustedes si quieren ponerle barba a todos los los reyes magos entonces bueno vamos a integrar entonces estas partes y aquí si vamos a necesitar el pegamento entonces este yo lo re envase en este frasquito que el piquito pues me ayuda un montón y pues bueno miren lo que vamos a hacer ahora entonces voy a tomar acá la parte que correspondía a la cabeza fíjense que aquí quedaron unos piquitos sueltos entonces si queremos pues para que bueno lo único lo único inconveniente acá es que se tapa entonces toca aquí estarle quitando los excesos de pegamento para que salga ahí ya está entonces bueno voy a aplicarle acá un poquito en los piquitos para que se sostengan para que no nos estorben acá cada que nos estemos manipulando entonces miren no estamos aplicando una cantidad exagerada muy poquito antes sí muy poquito estos proyectos gastan muy poquito de hecho también si tienen pegamento en barra pueden usarlo también pero entonces si les recomiendo pues bueno no sé hasta hace un tiempo era así puede que haya cambiado que los productos los mejoran es que el pegamento en barra es para cosas que uno no va a manipular mucho y el pegamento exacto y el pegamento blanco se despega o se despegaba y el pegamento blanco para cosas que uno manipule mucho ahora entonces miren voy a ponerle un puntico de pegante en uno de estos dos extremos aquí no mucho miren necesito francamente mucho lo esparzo acá un poquito si lo pueden esparcir con un palito mejor porque ahorita me toca limpiarme el dedo y ahora vamos a integrar estas dos partes el cabello y la cabeza entonces vamos a poner esto acá ustedes introducen esto cuanto quieran pero entonces acá menos mal que no lo hemos pegado todavía porque bueno esto sería para ser solamente un personaje sin barba entonces no lo voy a pegar porque se me estaba olvidando algo importante cuando uno hace la barba tiene que poner la barba primero entonces disculpen entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a pegar esto aquí de esta manera fíjense que hay un eje en la mitad entonces voy a pegarlo acá de manera que aquí esto toque este extremo y quede alineado así ¿sí? entonces aquí lo voy a sostener un poquitico mientras se cae mientras limpio el exceso de pegamento en el otro eje ahora entonces voy a cerrarle estas esquinas que están acá a los lados usando estas líneas como guía miren voy a poner esto acá y esto aquí y ya me queda ahí más sostenido me quedan como las patillas del personaje si lo quiero llamar de esa manera ahora le voy a hacer la parte de la barba entonces miren aquí está entonces ahora la parte de la barba es doblar esta esquinita hacia arriba si esto llega hasta arriba muy bien pero si llega hasta ahí nomás está bien miren estoy teniendo este punto como referencia para hacer ese doblez y lo voy a marcar ahí mientras tanto voy a firmarle un poquito los dobleces para que no se me desdoblen mientras tanto y ahora voy a hacer el detalle como de la barba y el bigote entonces aquí tenemos esto entonces voy a bajar esto no completamente voy a dejar esto más o menos por aquí entonces eso sí ya es una medida que cada quien decide y fíjense que aquí ya nos queda como la barba del personaje entonces para hacerle el bigote vamos a doblarle un poquito estas esquinas que están acá estas dos esquinas aquí entonces doblo acá y doblo aquí y ahí ya se ve el rostro mira que chévere ahí ya quedó entonces si quieren ponerle detalles ustedes pintar los ojitos eso lo pueden hacer pero preferiría que no veamos creo que se ve mejor abstracto pero ya es su decisión entonces ahora sí vamos a poner el pelo entonces miren aquí esto era lo que yo iba a hacer ahorita pero si hubiera pegado esto después poner hacer esa barba hubiera sido muy complicado entonces no metan esto al punto que tape todas las patillas por así decirlo porque entonces se pierde este detalle más o menos por acá ustedes deciden cuando ya lo tengan claro entonces ahí sí procedemos a pegarlo entonces le ponemos acá esto un poquito miren se va muy poquito pegamento y uno mete esto acá te lo voy a poner más o menos aquí esto más o menos acá y lo alineo bien entonces bueno ¿qué pasa acá? entonces nos queda un San José con pelo largo no que no hay problema si a ustedes les gusta bien pueden pero entonces para estilizarle un poquito acá el cabello entonces primero le dobla uno estas dos esquinitas acá un poquito entonces ahí ya no le queda la cabeza tan cuadrada por decirlo no queda tan racional ahí y lo otro es que si quieren quitar estos detalles digamos sobre todo si el papel es de dos colores si no quieren que se vea esto blanco entonces lo vamos a doblar para atrás siguiendo este borde por aquí pues ya queda esto acá oculto ajá y acá lo mismo entonces mira ahí ya tenemos en un momentico la cabeza personaje ahí está entonces recuerden que esto mismo lo hacemos pues también para el Baltasar y los demás si no le ponemos barba si queremos o no bueno eso ya depende de cada quien y otra cosa esto tiende a desdoblarse un poquito entonces ahí le puede poner uno un poquitico de pegamento para que no hasta es la base para que ustedes puedan realizar todos los rostros exactamente entonces los rostros los otros rostros como el de María por ejemplo le deja uno el pelo sin doblar esto para atrás los otros pues simplemente les recoge acá el cabello bueno aquí queda esta idea y entonces viene acá la parte del cuello que uno se lo pega aquí atrás vamos que sobresalga acá un poquito mira y ya se ve entonces bueno profe haciendo este pegue vamos a ir a esta pausa y ya regresamos bueno regresamos y seguimos aquí uniendo las piezas en origami para realizar nuestro San José recuerden que hoy estamos trabajando nuestro pesebre nuestro nacimiento en origami sigamos mi profe bueno entonces peguemos acá el rompecabezas ya tenemos acá la cabeza aparte entonces vamos a mostrar cómo vamos a armar el vestido entonces recuerden que acá vienen estas partes dejando estas puntas para atrás y vamos a ponerlas con esta lógica miren ahí parece como si fuera un angelito como si tuviera unas alas entonces yo ubico esto acá y voy a pegar esto con un poquito acá de pegamento lo bueno es que como acá hay dos capas entonces no pasa eso que a veces cuando uno pega una capa sencilla que queda ahí como si se mojara no sé si has visto a veces cuando uno pega un papel contra el otro entonces aquí no va a pasar eso sin embargo si les recomiendo que no exageren pues con el pegamento no hay necesidad muy muy ni tan tan bueno por aquí Magali dice saludos muchas gracias también está María Reyes y él se dice desde Uitama Boyacá lo estamos viendo bueno gracias por esa conexión bueno sí muchas gracias pues en Boyacá en Tunja sobre todo pues hay un profesor que les recomiendo mucho que es el profe Jaime Niño que él trabaja con él es rector de un colegio allá y en Tunja mentiras en Caldas Boyacá yo no sabía que había Caldas Boyacá entonces ya aprendemos más cosas pero bueno entonces bueno ya pegamos esto acá entonces estaba pegando acá las manitos entonces vamos a tratar de que esta mano quede más o menos así y el pegamento que quede en la parte de atrás porque como acá hay una sola capa entonces si lo ponemos encima se entrapa ahí la hojita entonces vamos a poner esto acá le puedo poner como las manitos cruzadas a los personajes digamos ustedes saben que ahí todos tienen como las manitos acá al frente entonces esto lo estoy mostrando para que los peguemos igual entonces les recuerdo el pegamento atrás y lo ponemos aquí y de esta manera tenemos esto acá todavía no le vamos a poner en la cabeza vamos a hacer un doblez primero que no nos lo permitiría pues con la cabeza pegada y es que bueno no le vamos a dejar los hombros así sino que los vamos a doblar para atrás entonces desde este punto esto lo doblo para atrás aquí entonces lo voy a mostrar acá primero por delante y ahora aquí por el reverso del personaje vamos acá lo que sí pasa con esto y el defecto de pronto que tienen es que aquí por detrás se van a ver muchos colores como se ve ahí como todo todo pero eso queda por detrás si eso queda afortunadamente por detrás entonces no hay problema aquí ya tenemos bueno mientras vamos haciendo este montaje profe recordemos por favor tu línea telefónica y redes sociales para poderte contactar bueno muchas gracias entonces les cuento mi número telefónico para cualquier taller cualquier cosa pues bueno ahorita voy a estar un poquito ocupado pero ahí sacamos el tiempito es 311-486-1376 entonces ahí me pueden ustedes contactar digamos es el mismo que yo uso para whatsapp entonces preferiblemente con un mensaje porque algunas veces me cuesta un poquito contestar el teléfono sobre todo cuando va uno en bus entonces con cuidado lo otro es que bueno tengo un canal de youtube al que los invito y las invito muy cordialmente que se llama 80 papeles entonces ahí está este proyecto completo y este fin de semana voy a hacer una transmisión donde voy a mostrar los accesorios o sea voy a estar poner el buey el burrito y la estrella otros detalles me gusta eso me gusta entonces ya saben 80 papeles ahí en redes para que estén muy conectados miren este tan bonito a mi me gustó el proyecto que tal les pareció a ustedes el proyecto del día de hoy entonces estoy acá poniéndole la cabeza creo que el truco estuvo primero en realizar todas las piezas y ya al final ensamblar y pegar si exacto para que uno no se unte pues de pegamento mientras está doblando entonces bueno entonces aquí ya está el personaje básico está ahí sencillito nuestro San José nuestro San José entonces la aura que tiene atrás fue hecha con un papel del mismo tamaño de la cabeza de la cabeza no sino del cuerpo de 15 por 15 doblado como la cabeza entonces aquí lo que me falta hacer es pronto pegar estas esquinitas para que no molesten y ahorita acomodar la cabeza y ya hay otros detalles que uno le hace a gusto entonces la tirita larga esa que les dijimos para el bastón entonces el bastón es muy fácil es simplemente doblarlo por la mitad a lo largo y pues lo puede uno dejar así o le hace ese detallito que tiene que es como el callado de un pastor hay un detalle muy simpático y así eso me lo enseñaron mis abuelitos y es que el bastón de San José tiene una historia simpática si ustedes lo ven está lleno de flores resulta bueno esto es una historia apócrifa pero es en general usado en la iconología religiosa y es que supuestamente la señal que le dio Dios a los padres de la Virgen María para saber que él era el pretendiente exacto era que cuando San José cogió el bastón y lo golpeó contra el piso le brotaron flores entonces esa fue la señal para saber que él era el indicado para casarse con María entonces mire aquí está esto entonces otros detalles que uno le puede hacer mire por ejemplo con el papel el papel rojito bueno este tiene rojo con verde entonces uno mire voy a hacer esto sin explicarlo porque es muy sencillo voy a doblar esto acá no exactamente separado un poquito luego le hago acá este otro doblez y esto es para hacer como el manto de San José entonces miren como lo ponemos lo ponemos a este lado o a este que ustedes prefieran voy a ponerlo por acá entonces así esta esquina que me queda por acá la doblo acá por encima ah bueno aquí le dejo una manito por fuera y esto otro lo doblo acá y ahí entonces vamos completando los detalles de todas maneras esto es una invitación a la creatividad entonces ustedes luego le adicionan las partes que ustedes quieran por aquí nos dicen que proyecto más bonito me encanta la variedad de manualidades que están pasando los felicito por excelente calidad de invitados Dios los bendiga muchísimas gracias por esos mensajes bueno aquí ya rapidito terminamos con el bastón porque el tiempo se nos fue volando ay si eso pasa cuando uno la pasa bien muchas gracias por la invitación muchas gracias por todos los comentarios bueno yo sé que de pronto no hicieron más porque estaban muy juiciosos ahí en la casa doblando entonces no tuvieron tiempo de escribir entonces aprovechen ahorita bueno entonces aquí estoy mostrando cómo sería el bastón y ahí acá ahorita le voy a cortar un poquito porque este está un poquito largo esta es una hoja de 27 por 21 el 24 perdón de la hoja carta entonces miren uno le dobla acá por la mitad primero a lo largo este está muy largo ahorita hay que quitarle un pedazo de pronto este está más el que nosotros les recomendamos de 20 por 3 era más exacto este tiene un poquito más entonces uno dobla acá por la mitad luego entonces a lo largo luego entonces los bordes más largos los lleva sobre el eje que acabo de hacer y ahí ya va sacando uno el bastón bueno profe mientras vamos haciendo esto vamos despidiendo muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy de verdad que un proyecto muy bonito quisimos compartir con ustedes algo divertido y también diferente para que puedan hacer sus pesebres o sus nacimientos en casa con la familia gracias profe bueno gracias a ustedes bueno espero que se hayan divertido tanto como yo muchas gracias Yas y pues un saludo para todos desde todos los lugares que nos escribieron solo una persona dijo que era de Vitam entonces saludos a Vitam bueno y a ustedes también muchísimas gracias recuerden nos vemos mañana con un nuevo episodio aquí en Aprende y Venda hasta pronto vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!